¿Cómo les va? Soy Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, y esto es algo especial para el programa Soberanía de Radio Rebelde. La verdad que es un gustazo poder comunicarme con ustedes y compartir algunas reflexiones que tienen que ver con esta realidad que generalmente se da en un contexto político-social que uno siempre mira desde la cercanía, pero que tiene que ver con algo a nivel latinoamericano y mundial. Por eso para nosotros es bueno expresar que una especie de síntesis de la realidad es una moneda que como siempre va a expresar dos caras, por un lado la política económica y del otro lado las políticas públicas de seguridad. En ese sentido me gustaría arrancar contándoles que en estos primeros días de septiembre se inauguró en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en el límite con la provincia del Chaco y también con la provincia de Santiago del Estero, en un lugar de latifundios de miles de hectáreas, generalmente en manos extranjeras, en Tostado, departamento 9 de julio, en donde hay mucha pobreza, mucha incidencia de analfabetismo. En ese lugar con tantas necesidades se inauguró nada menos que un radar militar para supuestamente combatir el narcoterrorismo. Esto lo vino a inaugurar el propio ministro de defensa, Luis Petri, el mismo que abona la idea de que para reducir el narcotráfico hay que meter presos a chicas y chicos hasta los 13 años, en coincidencia con todo aquello que se desarrolla a partir de la segunda doctrina de la ciencia militar estadounidense en los años 90, que fue reemplazar la doctrina de seguridad nacional por la doctrina de seguridad continental, haciendo eje en el narcoterrorismo, a diferencia de lo que había sido la doctrina de seguridad nacional, que hacía eje en el terrorismo político y que fue el andamiaje ideológico de todos los terrorismos de Estado que tuvimos que soportar en América Latina y por supuesto el particular que se sufrió en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Esta inauguración de un radar militar para esto en una zona de latifundio se está marcando como estos intereses están mucho más allá de lo nacional y se refiere a una especie de política de seguridad que tiene Estados Unidos para toda Sudamérica, que se agravó con el conflicto Rusia-Ucrania, en donde la necesidad de energías hizo que Estados Unidos hiciera cada vez más cruel su incidencia en América del Sur y por eso el comando sur del ejército norteamericano primero se convirtió en el principal planificador de la vía troncal del Paraná, lo que ellos llaman hidrovía, y ahora lo es de la Argentina a través de un convenio que celebró tristemente el expresidente de la nación Alberto Fernández, un memorándum de entendimiento con el comando sur del ejército norteamericano, el 30 de noviembre de 2023, algo que sigue y profundiza evidentemente la política de Milley, de Bullrich y del propio Petri. En función de esto es muy importante ver esta inauguración en ese lugar prácticamente vacío de gente como es Tostado, norte profundo de la provincia de Santa Fe, porque evidentemente hay líneas de acción continentales que hace que Estados Unidos esté cada vez más presente en lugares de América del Sur, en donde necesitan extranjerizar las riquezas nuestras, con lo cual se subordina la idea de la soberanía económica cada vez más lejos de la realidad cotidiana de los argentinos, por lo tanto nos vamos convirtiendo cada vez más en una semicolonia que tiene únicamente como ropaje de supuesto país independiente, la bandera, el escudo y elegir autoridades políticas, pero la riqueza lo que hace a la soberanía económica está cada vez en manos extranjeras más concentradas. Algo de eso también se vio en las últimas horas de agosto cuando se terminó el proceso de intervención judicial a la firma Vicentín, que a partir de aquel 4 de diciembre de 2019 cuando se declaró en estrés financiero, lo que terminó haciendo Vicentín, más allá de las resoluciones todavía no cerradas en la justicia federal, en la justicia provincial, lo que quedó claro que la primera exportadora que era Vicentín hasta el año 2019 terminó dejando ese lugar a sus socios internacionales desde el año 2007 como era Glencore, hoy Viterra, que junto a sus socios Bunge también de capitales estadounidenses y ACA, que supuestamente es una cooperativa, pero que trabaja y hace todo lo que hace una multinacional, se han quedado con el 30% del sistema de las exportaciones argentinas, con el 30% del flujo de dinero que más dinero le daría justamente al pueblo argentino, pero que está hoy absolutamente concentrado en manos de empresas multinacionales vinculadas especialmente con Estados Unidos. Las dos postales, tanto el radar militar en Tostado, en el norte de la provincia de Santa Fe, como el cierre del proceso de Vicentín, más allá, insisto, de la continuidad de los procesos judiciales, marca esa política internacional que de Estados Unidos hacia la Argentina, define políticas públicas de seguridad y define también la política de dominación de las principales exportaciones argentinas a través de una planificación que viene de afuera y no de adentro, como es el caso de lo que va a pasar por los puertos, de lo que va a pasar por el río Paraná. Por eso decíamos al principio, en este primer renglón de reflexión compartida con ustedes, que la Argentina es una semicolonia en donde se ha profundizado la estructura económica, en donde el Estado, a diferencia de lo que dijo Javier Milei, que decía que venía para destruir el Estado, es al revés, lo que Javier Milei está consolidando el Estado a favor de las minorías, de la concentración y la extranjerización de riquezas, ha generado esto del mayor empobrecimiento en la Argentina porque es mayor la dependencia con las multinacionales. Otra metáfora de esto es que se volvió a denunciar la fuga de lingotes de oro de las reservas de la nación argentina, de la reserva del pueblo argentino, nada menos que hacia Gran Bretaña. En una especie de celebración de lo que este año se cumplió, el primero de julio de 1824 empezaba el proceso de endeudamiento con la Baring Brother, que había generado el entonces ministro del gobierno de Manuel Rodríguez, que era Bernardino Rivadavia, que ya por entonces trabajaba como el gerente general de la empresa británica de tierras sobre el oro y de las minerías que tenían los ingleses especialmente en la provincia de La Rioja. Aquel Rivadavia que contrato, que contrajo aquel endeudamiento con la Baring Brother de un millón de libras esterlinas, aquel primero de julio de 1824, doscientos años después, nos demuestran con esa fuga de lingotes de oro hacia Gran Bretaña, que eso sigue tan vigente y tan vivo como entonces. La matriz de la dependencia de la Argentina se ha vuelto realmente feroz. La contracara de esto que se ve a nivel internacional es lo que ha pasado en las últimas horas con las jubiladas, los jubilados, las pensionadas y los pensionados que protestaron frente al Congreso de la Nación y que fueron reprimidos violentamente, marcando la matriz filosófica que también tienen muchos gobiernos provinciales, que ser duro es manifestar la obviedad de la mano dura contra los sectores más débiles, mientras son absolutamente débiles con los sectores más poderosos, tanto a nivel político, a nivel económico, como a nivel empresarial. Por eso nos parece que esta cuestión de la idea de un país semicolonial que se ha profundizado tiene en la metáfora de la moneda de dos caras una explicación concreta. Política de dos caras es para nosotros que el dorso de la política económica se da en la política pública de seguridad, de reprimir, de hacer como dice Adorni, el vocero presidencial, no hay que tenerle miedo a la represión, salió a decir en estos primeros días de septiembre, que es en realidad no solamente bajarle el tono al dolor que se puede generar, sino fundamentalmente la idea que va a haber más represión en la Argentina. Esa también es una de las consecuencias de una Argentina cada vez más semicolonial, cada vez más dependiente y cada vez más bajo el ala de esas políticas económicas que generan estas políticas públicas de seguridad. Por eso va a haber seguramente más penas, no tiene que haber tantos olvidos, pero lo va a haber, porque necesariamente esta matriz es lo que necesita. Creemos que para salir de esto hay que construir una herramienta política que convoque a las mayorías a una nueva esperanza, pero para eso habrá que recuperar la cabeza, pensar con la cabeza propia, tener soberanía intelectual es algo fundamental para luego recuperar la soberanía económica y la soberanía política. En este sentido son claves las universidades, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones sociales, pelear por recuperar la soberanía de la cabeza para tener después soberanía económica y soberanía política. Eso para nosotros es fundamental, es un proceso cultural político de liberación sobre el cual no hay que cejar, no hay que darle lugar a la tristeza y la resignación porque esas son dos de las grandes herramientas que tiene el sistema para continuar con esta política de vasallaje y colonialismo. Gracias por la deferencia, por habernos permitido compartir con ustedes estas ideas, estas convicciones que tenemos y que seguiremos hasta el final de nuestros días porque está en juego nada más y nada menos que es el destino de los seres que amamos y para eso no vamos a ser cómplices de quienes quieren saquearle justamente la vida en la Argentina y la Argentina en la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.